No sé decirte cómo fue No sé explicar de qué pasó Pero de ti me enamoré Una luz que iluminó todo que sé Tu risa como un manantial Quiero mi vida de inquietud Fueron tus ojos o tu boca Fueron tus manos o tu voz Pero a lo mejor la impaciencia De tanto esperar No llegar a más No sé No sé decirte cómo fue No sé explicarme qué pasó Pero de ti me enamoré Fueron tus ojos o tu boca Fueron tus manos o tu voz Fueron tus ojos o tu voz Pero a lo mejor la impaciencia De tanto esperar No llegar a más No llegar a más No sé No sé decirte cómo fue No sé explicarme qué pasó Fueron tus ojos o tu voz Pero de ti me enamoré No sé Marcos No leHHHH No sé Ojalá